¿Cómo lo pasaste con él, Valentina? ¿Está enojada? ¿Está contenta? Cuatro días de ensueño, nuevo pololo, Francisco fue en salida, ¿qué tal? La tonificada Valentina Roda ahí, corriendo atrás en los medios de prensa. Valentina, ¿qué tal Francisco? ¿Por qué no quiere conversar? Francisco, ¿qué tal? Cuatro días en Copiapó, ¿te gustó? ¿Primera vez que quedás con Valentina? ¿Primera vez con ella? ¿Cómo les pareció? ¿Te está tapando? ¿Por qué te tapas, Francisco? ¿Por qué te tapas a tu nuevo pololo? ¿Ya oficialmente reconoció Francisco fue en salida como tu nuevo pololo? El reggaetón, digamos, cómo va la música, cómo va la producción musical. ¿Cómo va todo? Valentina, ¿por qué no dejas hablar a Francisco? Quizás él quiere hablar, quiere expresarse, quiere explayar. Pero lamentablemente quizás todo el público quiere saber en detalle tu nueva relación. ¿Es oficialmente tu nuevo pololo Francisco fue en salida? ¿Oficialmente tu nuevo pololo? Por favor, se me tranquila. Francisco, ¿cambiaste los futbolistas por los reggaetoneros? ¿Eh? ¿Sí? No es reggaetonista. Es reggaetonero, trabajo con Yadiel, digamos. Bueno, acá. Bueno, está dedicada a la producción musical, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta más ese ámbito de hombre ahora? Los músicos, los productores musicales, la gente que está en el ámbito artístico. Estoy súper bien. Está muy sé. Está súper bien, contenta, radiante. ¿Cuánto tiempo ya que se comienza? ¿Tu vida personal? Yo seis meses así, por favor, porque no gacho. ¿Qué onda? Pero la gente quiere saber si Francisco es tu nuevo pololo o no, formal. Pero si me vieron de la mano, algo es. ¿Por qué no? No, pero felicitaciones. Comieron, salieron juntos a carretear. No, vos sí, ando Violita. Violita, ¿no? Salí. ¿No salí? ¿Francisco es Violita?